¡Suscríbete al canal! Que ya cuando haya más suscriptores Diré más cosas sobre mí Pero todavía no, me voy a reservar Voy a guardar esos secretitos De vuestro youtuber Martian Jout Queen me gusta muchísimo Es una de mis bandas favoritas Y esta es la última parte De esta pequeña investigación Sobre Queen y sobre su película Nueva que van a estrenar hoy Y estos tres vídeos los voy a colgar Hoy, los tres, seguidos Así que Pues bueno, vayamos a investigar Un poquito sobre Freddy Que por cierto Como se suele decir, la comparación entre Michael Jackson y Freddy Mercury Sí, Michael Jackson Indiscutiblemente, igual que Freddy Mercury Indiscutiblemente, Michael Jackson Tenía La pose en escena Mejor de la historia O sea, nadie le va a superar Ni le va a igualar A no ser que llegue un robot Y le igual Le imite Joder, había ahí una moto de polvo Y le imite igual O sea, imposible Igual que Freddy Mercury Tiene una voz Eh, creo que era Sonotana O era ¿Cómo era? No me acuerdo Pero bueno No me acuerdo Tenía una voz Inigualable O sea, única Para un hombre O sea, un varón Única Por eso también Es muy famoso Freddy Mercury Por su voz Por la voz que tenía Bueno, vayamos a Hablar un poquito sobre Freddy Mercury Aparte de esto Que os he resaltado Este detalle también Curioso Que a lo mejor La mayoría de vosotros lo sabe Freddy Joder Freddy Mercury nació como Farrok Bulsara En Tanzania Zanzibar En Guarayati Stone Town Tanzania Que eso está En África Que está en Tanzania Zanzibar Tanzania O a lo mejor No, me estoy confundiendo 5 de septiembre De 1946 Kensington Londres Reino Unido 24 de noviembre De 1991 Un cantante Compositor y pianista Y músico británico De origen parsí Leer eso Porque es muy importante Los parsís Son los miembros De una comunidad De religión parsí Ozoroastrica Que habitan En el oeste De la India Especialmente En la ciudad De Bombay E indio Conocido por haber sido El líder hipocalista De la banda De Rock Queen Como intérprete Como intérprete ha sido reconocido Por su poderosa voz Y extravagantes puestas en escena Pero más bien Pero más bien por su voz Como compositor Escribió muchos de los éxitos De Quintales Como Killer Queen Me encanta Bohemian Rhapsody Me encanta Somebody to love Me encanta Me encanta también We are the champions Muy escuchada No me va tanto Don't stop me now Me encanta Crazy listen Think I love Me encanta It's a hard life No me gusta O Inuendo Bueno Ahí, ahí, ahí Además de la actividad Con la banda De los años 80 Lanzó su carrera Como solista Que lo llevó a publicar Dos álbumes Mr. Bad Guy Y Barcelona O sea Dos discos Separados De la banda de Queen Porque él lo decidió Porque él quería Cantar solo Aparte de cantar Con el grupo Pero le gustaba También cantar solo O sea Separado el grupo Solista Mr. Bad Guy Que hay canciones De este disco Que me encantan Mr. Bad Guy Y Living on my own Living on my own Sí Y Barcelona Que la cantó Con Montserrat Caballet Que es una soprano Que falleció Hace muy poquito Por cierto De aquí de España Una de las mejores Del mundo también En este último En colaboración Con la soprano española Montserrat Caballet El sencillo homónimo Una colaboración Entre ambos Fue la canción Oficial de los Juegos Olímpicos De Barcelona De 1992 Murió en la bronconeumonía Complicada por el SIDA El 24 de noviembre De 91 Solo un día después De comunicar oficialmente Que padecía esta última enfermedad En 2006 La revista Time Asia Lo nombró Como uno de los héroes Asiáticos Más influyentes De los últimos 60 años No 70 En 2005 En una encuesta Organizada por Blender MTV2 Fue nombrado El mejor cantante Masculino De todos los tiempos Que desde luego Lo es Y lo seguirá siendo Como repito Hasta que no llegue Un robot o alguien Que sea idéntico a él O lo que sea Y cante Mejor Incluso mejor Que Freddy Mercury Pero en su misma Sintonía En 2008 La revista Tony Delser Rolling Stone Lo colocó en el puesto 18 En su lista De los 100 mejores cantantes De todos los tiempos Mientras que Classic Rock Al año siguiente Lo consideró El mejor cantante De rock de la historia Por su parte Al Music Definió a Mercury Como uno de los líderes Más carismáticos Y dinámicos En la historia del rock Una encuesta Hecha por The Sun Que pretendía encontrar Al máximo Dios del rock Situó a Mercury En el puesto número One Murió Muy joven Con 45 años Eso Joder No me salía antes Cuando estaba hablando De Montserrat Caballé Baritono Es la voz masculina Media Cuya tesitura Se encuentra ubicada Entre el bajo Y el de un tenor Sus agudos Se diferencian De la voz del tenor Por ser más oscuros Y viriles Y sus graves Se diferencian El de la voz del bajo Por ser más ligero Y brillante Su extensión Equivale a la escala De la De la Gracias Infancia Primero de los años Primero de los años Tanzania ¿Ves? Parte de Tanzania La isla de Tanzania La isla de Zanzibar Es de Tanzania De Tanzania Creo que está en... De Tanzania Es un país situado en la costa de este de África Como os he dicho antes Limita a la norte de Conqueña y Uganda Al oeste con Ruanda Buruddi La República Democrática del Congo Al sur de... Con Zambia Malawi Y Mozambique Y al este con el Océano Índico Y su capital Dodoma Zanjanica Y Zanzibar Está situada aquí Aquí es el país natal De Freddy Mercury Así que bueno Vayamos dejando a un lado Esto Así que Y valeamos A escuchar un poquito Mis canciones Las canciones que más me gustan de Queen O sea, mis favoritas Que a vosotros a lo mejor no es vuestra favorita Pero os gusta igualmente Pero a mí Son mis favoritas De Queen Esta es una Lo que pasa es que esperar Voy a cortar el vídeo Y voy a ponerlo justamente Al principio de... O sea, la parte que yo quiero que escuchéis Porque si no me salta el copyright A partir de 10 segundos Ya Vayamos con la primera canción O sea, las que más me gustan Las dos primeras Vayamos Os voy a quitar esto Ahora vayamos con la segunda canción Que me gusta Más de las dos Ya habéis escuchado Radio Gaga Y ahora habéis escuchado Breakthrough Que es un poco más desconocida Pero a mí me encanta Las de mis dos canciones más favoritas de Queen Así que vayámonos despidiendo Martianeros Espero que os haya gustado La investigación De la película Trigger Reaction Opiniones Y Un poquito Profundizando ahí Sobre los orígenes Y Cosas de la banda De Queen Y que no olvidéis de dejaros Un like Solo os pido eso Que os lo paséis bien En el día de Halloween De hoy Mañana de todos los santos Día 1 de noviembre Que paséis buena noche Y que Me veréis en un vídeo En un vídeo Me veréis Opinando Bueno opinando Sobre una Experiencia Que voy a tener Hoy Terrible Hasta más ver Hasta más ver